Música Auspician este microagroinformativo. Renatre, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Pioneer, estamos donde estás. Gobierno de la Provincia de Córdoba. ATS, Acopio e Insumos Agrícolas. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina. Y no se muevan de ahí porque como siempre hay mucha información. En un ratito van a estar todos los datos sobre cotizaciones. Comenzamos ahora con el tema del día. En zonas rurales de las Albacas y Rodeo Viejo en la provincia de Córdoba, los actos de vandalismo rural son cada vez más graves. Los vecinos cuentan que en los campos de la zona faenan animales, rompen los candados de los galpones para robar maquinaria. Estos vecinos explican que el problema no solo es que hay delitos rurales, sino también que cuando llaman a la patrulla rural, estos no van a estar al lugar con la excusa de que no tienen móvil policial. Esto se debe a que el jefe zonal se lleva la camioneta, la cual es mantenida y arreglada con dinero que aportan los productores de Rodeo Viejo a otra localidad, dejando la zona sin vehículos. Y nos vamos directo al mercado de Hacienda de Liniers para conocer la entrada de vacunos. En 328 camiones entraron 10.907 vacunos, novillos entre 80 y 95 pesos, novillitos entre 88 y 109, vaquillonas entre 55 y 108, vacas buenas entre 48 y 87 pesos, vacas regulares entre 45 y 70, vacas conserva entre 41 y 62, y toros entre 50 y 85 pesos. Agrotecnología y Servicios Sociedad Anónima. Integramos todos los eslabones de la cadena productiva agropecuaria. Comercialización de granos, logística, insumos agrícolas. Búscanos en redes sociales como ATS Agro. Acá les dejo este mensaje para recordarles un par de cositas que seguramente ya escucharon. Primero, lávense muy bien las manos, tornudar o toser en el pliegue del codo. El distanciamiento social es fundamental. No se toquen la cara en lo posible. Por favor, sé solidario. Este es el momento. Un abrazo grande. Seguimos en AgroArgentina con más información. Continuamos ahora con el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó a 175 dólares por tonelada, el maíz disponible a 120 dólares por tonelada, y la soja fábrica disponible a 213 dólares por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 126 dólares con 0,8, con una variación negativa del 1,08%. En el caso de la soja, cerró en 307 dólares con 18, con una variación negativa del 1,56%. Vamos a ver cómo cerró la moneda extranjera. Comenzamos con el dólar. El dólar para la compra, 67 pesos con 34, para la venta, 67 con 54. El euro para la compra, 72 pesos con 75, para la venta, 73 con 13. Y vamos ahora a esta sección que me encanta, que es donde vemos un poquito del día a día de su trabajo rural. Ya saben que me tienen que enviar su video, su imagen, al 358-441-4050. Y también me pueden comentar a través de un audio cortito qué están haciendo y cómo se desempeñan en un momento del día a día de su trabajo rural. Vamos a ver ahora las imágenes que tenemos en el día de hoy. El futuro de nuestra Argentina, de la zona rural de Bulnes. Nachito trillando y su hermanito Bautista mateando y esperándolo para cederle unos mates. Son el orgullo de su abuelo Oscar. Y nos vamos ahora a la zona de Chucul, donde se está trillando maní. Los encargados de enviar este video son Humberto Ciamatori, Sergio Tonelo, Germán Rodríguez y Juan Sosa nos enviaron este video para compartirlos con todo el público de AgroArgentina. Muchísimas gracias. Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Por supuesto, los invito a que visiten nuestra página web que es www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Y ya saben que la página se actualiza constantemente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer que estés ahí del otro lado. Nos vemos, como siempre, de lunes a viernes, 20.55 horas. Chao. AUSPICIAN, este microagroinformativo. RENATRE, Registro Nacional de Trabajadoras Rurales y Empleadores. PIONEER, estamos donde estás. Gobierno de la provincia de Córdoba. ATS, acopio e insumos agrícolas. 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 Gracias por ver el video.